Muy buenas a todos Nakamas, bienvenidos sean nuevamente aquí al lado, pues el día de hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión ya le toca un caballero dorado, y he elegido a Asmita de Virgo, un personaje de Saint Seiya Lost Canvas, y bueno espero que disfruten mucho del video, así que no se olviden de dejar su grandioso like, suscribirse al canal si eres nuevo, y activar la campanita, comentar cualquier sugerencia u opinión, y obviamente compartir con tus amigos, así que Nakamas, disfruten de los 15 datos curiosos de Asmita de Virgo. Asmita es el santo de Virgo durante la guerra santa contra Hades del siglo XVIII, narrada en el spin-off Saint Seiya Lost Canvas, Asmita de Virgo es considerado uno de los santos más poderosos de su generación, siendo conocido como el hombre más cercano a Dios, Asmita es ciego de nacimiento, fue el primero en ayudar a Tegma a encontrar sus motivaciones, pero murió tempranamente en la guerra al sacrificarse para crear el rosario de las 108 cuentas, para así sellar las armas de los espectros, e impedir su resurrección, así que Nakama, ponte tu armadura dorada, siéntate cómodo, y disfruta de los 15 datos curiosos de Asmita de Virgo. Curiosidad número 1 Comenzamos hablando sobre sus sellos, en Japón, su sello es Akira Ishida, quien también hace la voz de Amor de Pisces, de Saint Seiya Omega, en español es Daniel García, y en español latinoamericano es Igor Cruz, quien hace las voces de Radamantis de Weaver, doce cara de reloj. Curiosidad número 2 Sobre su información personal, sabemos que tiene 21 años, su cumpleaños es el 4 de septiembre, mide alrededor de 1 metro 80, y tiene un peso alrededor de 65 kilos. Curiosidad número 3 Además de su extraordinario parecido físico, Asmita y Chaka son capaces de representar al Buda en la tierra, y al igual que Chaka, tiene dudas respecto a la diosa Atena, pues según él, es una diosa muy tonta, por encarnar en un cuerpo humano y experimentar el dolor. Curiosidad número 4 De entre todos los santos de Atena, Asmita es considerado uno de los más enigmáticos y desconocidos, de tal forma que incluso los otros santos de oro lo tratan con suspicacia, sin llegar a confiar plenamente en él. Aldebaran y Dokov, eran los caballeros dorados que desconfiaban de Asmita de Virgo, por su extraña personalidad y comportamiento. Curiosidad número 5 El cosmos de Asmita está concentrado porque nació ciego, pero pudo obtener el sentido de la vista cuando hizo estallar el cosmos de su vida al inmolarse. Curiosidad número 6 Asmita, al igual que Chaka de Virgo, pudo comunicarse con alguien incluso después de su muerte. En el caso de Chaka, con Shun en Next Dimension, y en el caso de Asmita, con Deuteros. Curiosidad número 7 Su sangre sirvió para reparar la cloth de Pegasus, extrañamente dándole la forma como la del Pegasus al ser bañado con la sangre de Atena en el manga clásico. Curiosidad número 8 Poseía despierto el octavo sentido desde el principio, ya que podía moverse libremente por el infierno. Además, se presentó a Tecma abiertamente como un dios en la traducción original. Curiosidad número 9 En el manga original, las 108 cuentas fueron creadas hace más siglos atrás por los dioses y por el mismo Buda, mientras que en el anime se cree que fue obra de Asmita. Curiosidad número 10 Se tiene la creencia que tiene la capacidad de detener el tiempo. Esto se ve cuando encara a Tecma en el inframundo y sus compañeros quedan inmóviles. Curiosidad número 11 En el Gaiden de los Gambas, Asmita logra quitar el séptimo y octavo sentido para vencer a su enemigo, por lo que se cree que Shaka también tiene esa habilidad, ya que es la misma técnica. Curiosidad número 12 Es un caballero tan habilidoso que fue capaz de liberar a Deuteros del satán imperial de Aspros. Curiosidad número 13 Al igual que otros personajes, Asmita puede adoptar la posición de Loto, con el objetivo de concentrar al máximo su cosmos mediante la meditación, aparte que posee la habilidad de levitar. Curiosidad número 14 Asmita es capaz de crear una ilusión hacia sus oponentes con la que les hace creer que se ha desplazado a grandes distancias, cuando de hecho permanecen en la infinita mano del Buda. Ahora toca el bonus El origen del nombre e influencias Asmita es un término sánscrito que significa el principio de la existencia. Para los hindúes, Asmita es la existencia individual, el principio, pero con la noción de la existencia del Samadhi. Por eso para los hindúes, el Asmita hace entrever la grandeza del ser. Curiosidad última número 15 Suscríbete al canal si es que valió la pena este video. Comenta tus sugerencias, tus opiniones del video, o que quisieras ver en un próximo video, ¿no? Que curiosidades de cualquier personaje que a usted guste. Obviamente, de Sinseya, de One Piece, de Dragon Ball, de Naruto, de los animes más conocidos, ya que aún no conozco a otros más. Y bueno, Nakamas, gracias por ver este video. Nos vemos en otra, así que cuídense. Chao, chao.